El 5. Irene y Alejandro tienen 73 CD. Este es Iwaker de Dade. Irene y Alejandro. Tienen 73 CD. Entre los dos. Yo voy a poner aquí que entre los dos tienen 73. Irene tiene el doble que Alejandro más 1. Vamos a suponer que Alejandro tiene X. ¿Cuántos tiene Irene? 2X más 1. Muy bien. Y entre los dos tienen 73. ¿Vale? El 6. ¿Lo hago o no? El 1 pasa restando. 2X más X. 3X. ¿Cuánto es 72 entre 3? 24, ¿no? ¿Otro? Erzai. 3 amigos van de compra. Juan Duster, doble que Alicia y Ana Duster, triple que Alicia. Si los 3 han gastado 72 euros, ¿cuánto han gastado cada uno? Juan, Alicia y Ana. ¿A cuál le pongo X? Porque el toque todo. A Alicia le pongo X. Muy bien. Juan gasta el doble. No, no, no. Entre los 3 gastan 2X. Y Ana el triple de Alicia. Digo, sí, el triple de Alicia. ¿Cuánto gasta cada uno? Pues entre los 3... Gastan 4... Muy bien. Entonces, Juan gasta 24 euros, Alicia gasta 12 y Ana gasta 36. Si suma los 3 y 2 de 12 me llevo una... 7. ¿Vale? ¿Están telando de Argo o no? ¿Están telando de Argo? ¿Sí? A ver si les doy de los ejercicios. A ver. ¿Voy? ¿Puedes hacer el 3? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7. bueno el el siete dice sabiendo que un pantalón es 5 euros más caro que una camisa cuánto vale el pantalón y cuánto vale la camisa la camisa X muy bien si compro 6 pantalones y 4 camisas pago 460 euros que hago muy bien muy bien Raúl si es que tú te pongas a estudiar en serio vamos ¿cómo? pero lo has hecho bien ¿no? ah que lo has hecho tú eso es como el día que Michael Jordan metió 69 puntos y otro metido y dijo hoy nos hemos combinado Michael Jordan y yo para hacer 71 puntos ¿no? por si te aburre ahí está explicado espérate que termine el 10 el 10 el 10 es demasiado fácil el 10 lo haces tú a mí me interesa el no el 13 es igual que el que hemos hecho no me interesa ninguno más porque todos son iguales ya ya tenéis la ficha que os he dado la 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 la